Por acá estoy viendo la banca del equipo Alcázares, todos muy concentrados, viendo a su equipo jugar. Pero vamos a ver por acá quién me habla, quién me dice de esos particulares peinados o cortes de cabello. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Juan Esteban. Juan Esteban, ¿y en qué posición juegas? Un volante. ¿Y qué se siente un volante cuando está acá esperando y apoyando a ese equipo? Mucha emoción y esperando la oportunidad, cuando entras del gato. ¿Y tu compañero? Hola, cuéntame esa particularidad que tienen en el cabello, porque tienen los números tatuados o algo, sí, con un corte de pelo particular. Cuéntanos, háblanos de eso. Todos decidimos hacerme el mismo corte con el número que traemos en la camiseta, y entonces todos nos lo quisimos hacer. Y hubo algunos que no se lo hicieron, pero asco para personalizarnos. ¿Qué muestras el tuyo? El 18. ¿Y cuál es tu nombre número 18? Lucas Zapata Munoz. ¿Y qué te deja esta poni de aprendizaje? No, mucho de todos los equipos que hay buenos y los jugadores para llegar a ser profesional. Por acá me están diciendo que hay uno... ¡Uff! Este corte de pelo está brutal. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Esteban Ronda. ¿Y Juan Esteban en qué posición juega? De la antena. Bueno, ¿y qué meta tienes con los alcázares acá? No, pues ser campones en la marte. Bueno, mucha suerte y un saludo para Teleantioquia a todos. Hola, Teleantioquia. Hola, Teleantioquia. Teleantioquia. ¡Diga, venga! ¡Ballo por lo nuestro!